Crats, hoy les vengo a recomendar el Qubot MAT5, el celular barato y potente más interesante que puedes conseguir en Aliexpress, aprovechando así al máximo los tremendos descuentos que están haciendo antes de que inicie el 11-11, incluso encontrarás hasta un 70% de descuento en todos los enlaces que te estaré dejando en la descripción para que vayas y lo mires por tu propia cuenta. Pero bueno, esta marca Qubot es fácil de reconocer por sus modelos indestructibles ya que es un fabricante que está enfocado en ese tipo de smartphones de dispositivos robustos sin embargo poco a poco han ido introduciendo teléfonos por así decirlo normales de uso diario pero el que más ha sobresalido por sus grandes características sobre todo por su enorme rendimiento es el Qubot MAT5 así que aquí te estaré dando todos los detalles y empezamos de una con que es un equipo de gama media baja pero eso sí con un diseño digno de un gama media. Este dispositivo fue lanzado en julio de ese mismo año y de primera mano lo que vemos es un tremendo diseño gamer para mí es bastante atractivo la verdad se fajaron aquí los diseñadores de la marca como dicen en mi país se pusieron a 10. Eso sí los materiales de construcción no son los mejores ya que son de plástico en su mayoría lo cual para muchos puede resultar un punto desfavorable y para otros les vale 3 hectáreas de berenjena. vemos en la parte trasera un pad de tres cámaras más adelante hablaremos de ellas en la en la parte frontal encontramos un panel enorme de 6.95 pulgadas con un 82% de superficie útil la pantalla es quizás de los puntos más flojos de este equipo ya que trae una resolución de apenas hd plus una resolución de gama baja y la verdad es algo bastante anticuado a día de hoy por así decirlo ya que a simple vista se podrán ver hasta los píxeles así que sin duda es un punto bastante crítico del resto trae una tasa de refresco de 144 hercios tecnología ips lcd 1300 nits de brillo máximo y está protegida con cording gorilla glass 5 en términos generales es una pésima pantalla más que todo por el tema de la resolución crack quizás si lo usas como celular secundario para mover juegos y tal pues si valdría la pena sus cámaras también es uno de los puntos más críticos pero se dejan pasar por alto más que todo por el precio en el que se encuentra la verdad no hay que exigirle mucho a este cubo bat 5 quizás te puede entregar fotos de buena manera en condiciones óptimas pero en condiciones adversas la verdad se va a comportar bastante bastante mal cracks creo que hasta un samsung galaxy a 15 haría mejores fotos que este cubo más 5 pero bueno sus tres sensores son los siguientes el principal es de gran resolución de 100 megapíxeles que en el día a día pues como te digo te dará fotos bonitas ya que recoge bastante luz pero ya en la noche lo más probable es que notes su ruido el siguiente sensor con el que cuenta es un macro de 5 megapíxeles y el otro para sacar fotos tipo retrato de 0.3 megapíxeles en conjunto es un módulo de cámaras bastante básico que no sorprende para nada y que no destaca en lo más absoluto pero donde si logra destacar muchísimo y que es lo que realmente lo convierte en un excelente gama media es su potente procesador viene muy bien equipado con el media ted 8200 un procesador de gama alta prácticamente que para que te hagas una idea alcanza más de 930 mil puntos en antutu tiene un rendimiento por encima del samsung galaxy a 35 si mal no soy también del galaxy a 55 también superior al del infinix note 40 pro al del techno po a 6 y casi que a la par del samsung galaxy s 21 fan edition o s 22 plus sin duda esta marca descartó por completo mejorar los puntos de pantalla y cámaras para poder entregarte un dispositivo de gran rendimiento y de buena batería que el día a día pueda entregarte una gran experiencia gaming sin mayores complicaciones al mover con mobile gameship impact y futbol entre otros títulos que requieren de gran potencia y una exigencia tremenda por parte del procesador viene en una única versión de 12 gigabytes de memoria ram y 256 gigabytes de almacenamiento interno ufs 3.1 así que por lo menos no habrá por así decirlo cuello de botella porque la velocidad de lectura y escritura de esta memoria es bastante buena tal vez con el tema de la pantalla los juegos no se vean de la mejor manera ya que son temas digamos concretos que cada uno debe lidiar si lo vas a comprar pero como te digo en temas del rendimiento está muy brutal mi estimado y si ha llegado hasta este punto del vídeo te invito a que dejes un gran like y también a que te suscribas crack con eso me ayuda demasiado no sabes cuánto y si quieres hacer parte de esa gran familia de entonces te presento la parte o la sección de miembros allí te puedes llevar a cambio tremendos beneficios como por ejemplo podrás ver vídeos exclusivos que no serán publicados es decir serán creados sólo para miembros y lo mejor de todo a un precio de menos de un dólar crata así que te espero por allá y no te vas a arrepentir eso te lo aseguro pero bueno volviendo el vídeo la batería tampoco se queda atrás y es que tenemos una de 5 mil 100 mil amperios está un pelín por encima de lo habitual pero digamos se traduce a una mayor autonomía que sumado a una resolución tan baja pues el consumo será menor el procesador está construido en 4 nanómetros algo que también ayuda mucho a gestionar de mejor manera la parte energética del dispositivo y así con todo pues yo le pongo que te podrá dar más de 8 horas y media de pantalla activa con un uso prácticamente intensivo ahora bien el precio de este dispositivo del cubo más 5 es quizás el punto más clave para todos como te dije al principio lo podrás adquirir en aliexpress por un precio de 230 dólares más o menos y supongo que va a seguir bajando de precio ya que actualmente están haciendo tremendos ofertones así que te estaré dejando todos los enlaces en la descripción de este vídeo y también en el comentario fijado para que tú mismo te des cuenta de todas estas tremendas ofertas crata pero bueno si estás buscando teléfonos más baratos pero con buena pantalla y buenas cámaras entonces mira este vídeo donde te recomiendo teléfonos interesantes para que los vayas a conocer no te vas a arrepentir crack de la moneda